¡Hola! ¿Cómo están todos? Por ahí estén muy pero muy bien. El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Meli la Gamer. Ok, amigos, vamos a jugar Potrick Snap 2. Pues vamos a ver qué pasa, qué sucede, si da más miedo o no da tanto miedo. ¡Mira un policía! ¿Qué se supone que está haciendo ahí? ¡Me ayuda! Dice que hablemos con Arenita. ¡Gracias por ayudarme, Arenita! ¡De nada! Tenemos que ir a ver las noticias, chicos, a ver qué pasa, a ver qué está pasando. ¡En las noticias! ¡Patricio se acaba de escapar! ¡Y lleva un bote! Amigos, al parecer Patricio se acaba de escapar y ahora va al crustáceo cascarudo. Arenita, Arenita, el Patricio se acaba de escapar. ¿Qué hacemos? ¡Esto no son buenas noticias! Ok, chicos, vamos a comer. ¡Qué bendición! Tenemos que agarrar la comida del refrigerador. Esta pizza. ¡Ay, se ve rica, amigos! Sí se ve rica la pizza. La verdad que se antoja, se antoja. Hay que ponerla aquí. ¡Nhan, nhan, 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 nhan! ¡Delicious! ¿Quién se la comió? Arenita, no manches, ya ni la muelas. Arenita, no, me no. De plano, te comiste toda la pizza y ni me compartiste. Para esas amigas, ¿para qué quiero enemigas? La verdad. Necesito dormir. Ok, vamos a ir a dormir. ¿Qué es eso? Una cabeza de hueso. ¡Ay! ¿Por qué tiene un chango? A ver. ¡Me da miedo! Pero bueno, vamos a dormir. ¡A mimir! ¡Qué bendición! ¿Dónde estamos? ¿Estamos en el crustáceo de cascarudo? Sandwich de humano. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Amigos! ¡Son muchos patricios! ¡No manchen! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡No, no puede ser! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No puede ser! Me asusté bien feo, amigos. ¡No puede ser! ¡Ay, Dios mío! Arenita, no sabes lo que me pasó, Arenita. Ok, hay que ir a la casa de Sam. No sé quién es Sam, pero bueno. Ok, go to Blank Blacktown. Eso me suena como a Planton o algo así, ¿no? ¿A dónde vamos? ¡Ah, sí! Vamos al balde de carnada, ¿eh? Es donde vive Planton. ¿Qué le pasó a Planton? Ok, se ve un poco extraño, pero bueno. El Planton es bien grosero, ¿eh? Me habla bien grosero. Me dice que vaya por la comida. ¿Qué te pasa, eh? Ahorita te pateo, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué es esto, amigos? Porque tiene un don cangrejo robotizado. ¿Qué es esto? Un cuchillo. ¡Ay! No puedo llevármelo. No, no puedo llevármelo, ¿eh? Si intento llevármelo, esta cosa empieza a molestar, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ok, chicos, al parecer tenemos que agarrar la comida. ¿Qué es eso? ¿Son Plantons? ¿Plantons se come a él mismo? Yo no sé para qué le abría el refri, la verdad. Yo no sé. No, no, no. Hay que agarrar esto. Amigos, en el plato no es cualquier pescado. ¡Es Dory! Suena la música de la Rosa de Guadalupe. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. No, 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 gente. Yo hubiera preferido que Plantons se quedara petateado, ¿eh? No, ¿por qué va a andar haciendo eso? Ahí está, Plantón, ten tu comida. Y ahora que estoy grande no tengo nuevos amigos. Lo siento mucho, Plantón. También lo siento mucho. Mugre, Plantón, ¿eh? No, no, no. Estoy bien enojada, bien molesta. El Plantón está diciendo que no tenía amigos cuando estaba chiquito. Y Arenita le dice, lo siento, Plantón. Y yo le digo, lo siento, Plantón. Y me dice que me calle. No, no. Se enojaba, no. Es que es bien grosero, ¿eh? Yo deseo que a Plantón lo hagan sopa de Plantón. Perdón, me alteré, me alteré, me alteré. Vamos al baño, ¿eh? Ya me dio coraje. Vamos al baño. Ay, aquí está el WC. Vamos a hacer del baño. Amigos, Patricio acaba de entrar, gente. En lo que estábamos haciendo popó, Patricio acaba de entrar. No manchen. Híjole, no. Acaban de matar a Plantón. Qué bendición. Se lo merecía. Pero no, amigos. ¡Karen! No, amigos. Karen sí me caía bien. Porque estaban viendo videos de terror. 10 duendes captados reales en vivo. Vamos a contestar. Hola, ¿en dónde estás, Octopus? Tengo a Arenita. Y me tienes que dar un millón de dólares para que te la regrese. El mugre Patricio, cabeza de bolo, tiene secuestrada a la Arenita. Y quiere que le dé un millón de dólares, si no, no me la regresa. Ok, espérense. Y no dice Octopus. No dice Octopus. Así que creo que somos calamardo. Dice, ve a hablar con... ¿Quién es ese? ¿Tú quién eres, mijo? Hazte para allá. Por favor, no te me atravieses, mijo. ¿Quién eres tú? No sé quién sea, pero me da miedo. Ok, hay que ir a hablar con el pez gigante. Buenas tardes, pez gigante. Buenas tardes. Dice que tenemos que ir a tomar el dinero de nuestra casa, ¿ok? Hay que ir a la casa de calamardo a tomar el dinero. Mira, esta es la casa de Bob Esponja. Ay, no, gente. Todavía me acuerdo. Pobrecito Bob Esponja, ¿eh? ¿Cómo te atreves a volver? ¡Wow! A darle vida a lo que estaba muerto. ¡Wow! Ese es el dinero. Hay que ir a llevárselo a Patricio para que nos regrese a Arenita. Hay que ir a dárselo al pez gigante. Tenemos este dinero. La opción uno es dárselo al pez gigante. La opción dos es irnos a comprar un VIP para ver a Morad en primera fila. ¿Qué opina el público? Salvar a Arenita, ir a ver a Morad. Hay que pagarle, hay que pagarle. Vamos a ver, ¿eh? Ok, ahí está el dinero, ¿eh? Ahí está el dinero. ¡Ah! ¡Mugre Patricio! Me dio una patada carateca. ¿Qué le pasa? Me vas a tener que llevar el dinero aquí. Ok, tenemos que entrar. Otra vez tú, niño. ¿Ya, niño? ¿Qué quieres persiguiéndome, niño? ¿Ya? Ok, gente, hay que entrar al Patrick Room. ¿Aquí? Ay, amigos. Ok, me está haciendo preguntas. Según los científicos, ¿cuál es el animal más inteligente? Ah, pues la criatura marina más inteligente es el delfín. Sí, los delfines son bien inteligentes. Y soporta, Patricio. Se me hace que voy a responder Patricio. Porque sí, se me hace que Patricio. A ver, vamos a responder Patricio. ¿Quién es más fuerte? ¿El niño que está contigo? ¿Patricio o tú? Pues yo, yo soy más fuerte que Patricio. Yo soy más fuerte que Patricio. Vamos a decir que Patricio, nada más para que... ¡Arenita! Ok, a ver. ¿Quién debe de morir? ¿Tú o todo el mundo? Voy a ponerle que yo, voy a ponerle que yo porque soy buena persona. ¡No! ¡Calamardo guapo! Vamos a tener que elegir que todo el mundo se petatee porque si elijo esta, perdemos. No fue por mi decisión, pero vamos a decidir que todos se petateen. Adiós, Crustáceo Cascarudo. No fue mi intención. Pido perdón. Y así fue el final del juego. Todos nos petateamos. Fin. Y amigos, ya tenemos Discord. Vayan a unirse, chicos, porque por allá se van a enterar de todo antes que nadie, amigos. Habrá muchas dinámicas. Además, por allá podrán enviar sus memes favoritos, clips, edits y dibujos. Por allá nos vemos y sean parte de la Melee Family. ¿Tú qué esperas para unirte, amigos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!